En salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El virus del Nilo Occidental se ha propagado a los caballos en los condados de Clark y Nye. El Departamento de Agricultura de Nevada ha confirmado que dos caballos fueron sacrificados después de que sus condiciones no mejoraron con el tratamiento. El virus del Nilo Occidental no se puede transmitir de caballo a caballo, pero se transmite de las aves a través de los mosquitos. Los oficiales dicen que el incidente es un buen ejemplo para que los propietarios vacunen a sus caballos contra la enfermedad. También aconsejan que quiten el agua estancada alrededor de los animales para eliminar las zonas de cría de mosquitos.